qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando criptomonedas y gente hoy venimos con un vídeo bastante rápido ya que es una noticia que veo que está revolucionando lo que es la moneda baby dodge hemos hablado mucho de esta moneda y el día de hoy el león mosk acaba de hacer un tweet hace unas horas este 1 de julio comenzamos fuerte este mes y es que esta moneda de la que hemos estado hablando muchísimo en el canal porque hemos hecho ya varios vídeos el homus prácticamente hizo referencia a ella colocando baby dodge do 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 esto me imagino que será por la canción de baby shark baby shark bueno pero lo hace con baby 2 así que la comunidad de baby 2 inmediatamente reaccionó y respondió a lo hemos con su moneda obviamente y esto reaccionó a algo gigante a lo que sería el precio de baby 2 el día de hoy subió un montón apenas hizo el tweet acá podemos ver el precio como aumentó significativamente en unas horas y aún el precio sigue subiendo bajo un poco obviamente porque la gente sube saca ganancias y es que sabemos las mañas de león mus y es que manipula los precios y compra antes de hacer algún anuncio antes de hablar de alguna moneda siempre compra antes y la moneda sube él gana una gran rentabilidad sale esa es la estrategia que para mí está tomando el homus seguramente mucha gente nos sigue mucha gente ha ganado dinero con él y otra gente habrán perdido porque obviamente después que hace subir una moneda él trata de que vuelva a bajar para volver a hacerla subir y así eso es lo que ha estado haciendo con 2 y por lo que veo ahora lo acaba hacer con baby 2 ahora estamos en la fiebre de lo que serían los baby 2 vamos a ver baby shiba baby akita baby un montón de cosas porque estos son ciclos por así decirlo estuvo shiba inu que aún sigue aún la seguimos apoyando seguimos hablando mucho de shiba inu pero un tiempo donde era akita inu perro inu todo con inu ahora por lo que vemos es baby 2 y la que está comandando o la que se siente más fuerte de estas monedas es baby 2 coin en la moneda que más está hablando en la moneda que más ha subido últimamente a pesar de que muchas monedas han estado cayendo baby 2 coin dado subiendo y bueno hablamos de esta moneda desde el primer día que salió ya que vi que el capital que estaba entrando era muy grande en inicio en el comienzo así que eso no se veía en muchas monedas y me di cuenta que esta moneda tenía mucho potencial bueno además de eso el pancake swap la gente de pancake swap le pregunta es esto tuyo algo así y bueno y aparece acá a liquidez de baby 2 con bnb vemos que hay 18 millones en liquidez que es algo impresionante solo por debajo de cake uct y bnb o sea está haciendo algo grandioso y están dando un reward por hacer este lp de un 52% que es bastante alto también y bueno vemos que cada vez la comunidad se hace más grande hay más personas viendo baby 2 coin y vemos que también le comentaron mucho 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 en sus comentarios sobre bebidos con aquí se o shit y vigo a game y bueno de nuevo el domus manipulando los mercados haciendo subir haciendo bajar los mercados puede ser que esto lo tomamos mal y realmente lo hizo por dos pero el precio se reflejó en baby 2 coin que obviamente es como si estuvieran nombrando la moneda baby 2 coin antes que doge así que esto es algo grandioso es una moneda que aún no ha sido listada en ningún exchange pero seguramente después de estas subidas después de que se hablase tanto de esta moneda seguramente va a ser enlistada en más exchange va a empezar a subir va a empezar a escalar poco a poco aunque como sabemos algunas veces estas subidas pueden ser peligrosas ya que cuando sube mucho un proyecto suelen retroceder obviamente la gente empieza a sacar ganancia después de tener una muy buena ganancia y sacan su dinero así que eso es lo más normal del mundo que después de subir tanto caiga así que mucho cuidado con invertir aquí pero como les digo un anuncio de algún exchange bueno que la vaya a listar puede hacerla subir también un anuncio a nuestro canal de telegram y ahí podemos hablar de nuevas monedas de las monedas que ustedes prefieran de alguna nueva moneda que esté saliendo y hablemos de ella primero que los demás personas porque obviamente en el telegram estamos en el teléfono y es mucho más fácil comunicarnos hablar de diferentes proyectos y mucho más entonces es muy bueno que se uno en nuestro canal de telegram también se suscriban obviamente porque estoy tratando de traer los vídeos más rápidos posible estoy tratando de hacer muchos vídeos de diferentes proyectos no solamente de meme coin sino también de proyecto un poco diferente también traer concursos y para que la comunidad también gane algo que saben que el canal se llama ganando cripto monedas y estamos tratando de hacer todas esas cosas en el canal para crear un canal bastante sólido que sea de meme coin desea de coin serias que sea de juego que sea sorteo y de muchas cosas más así que gente suscríbanse denle like comenten ayúdenme a crecer esta gran comunidad y bueno después de todo esto espero les haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo gente chégué a la ciudad